Hola, ¿qué tal? Saludos. Estamos ante una realidad que desafía nuestra percepción de progreso y crecimiento. Recientes lluvias torrenciales sin precedentes en la historia meteorológica de nuestro país han dejado al descubierto una verdad ineludible, la profundidad de la pobreza en la que aún estamos sumergidos. A pesar de celebrar cinco décadas de crecimiento económico continuo y de posicionarnos orgullosamente como la sexta economía de América Latina, la miseria sigue siendo una sombra. Que nos acecha. Las imágenes de viviendas frágiles, construidas con materiales precarios y en zonas de alto riesgo no solo reflejan el déficit de infraestructura sino también la inequidad en la distribución de nuestro progreso económico. Esta situación que debería generar una reflexión profunda y un llamado a la acción se ve constantemente opacada por distracciones políticas y una propaganda costosa que intenta pintar un panorama irreal de avance y desarrollo. La realidad es que a pesar de nuestro crecimiento económico hemos fallado en canalizar efectivamente estos recursos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. No podemos eliminar estos desafíos de la noche a la mañana pero es imprescindible y urgente comenzar a trabajar en un plan de nación a mediano plazo. Un plan que no solo se enfoque en el crecimiento económico sino que en su distribución equitativa y en la construcción de una infraestructura sólida y segura para todos. La tarea que tenemos por delante es ardua y requiere de un compromiso firme y sostenido con los ciudadanos financiando el desarrollo. No podemos permitir que el chisme político, el cortoplacismo, el clientelismo y el populismo sigan desviando nuestra atención de los problemas reales y urgentes que enfrentamos. Es hora de que el progreso económico se traduzca en un desarrollo social, equitativo y tangible para todos. Terminemos con la era de la propaganda vacía y empecemos a construir un país que refleje verdaderamente el espíritu y la capacidad de su gente. Hasta la próxima.